En el barrio Veracruz, al centro de Mazatepe, inició el Festival Caballito de Palo, una actividad impulsada para el esparcimiento de las familias amantes de los hípicos. Las familias, vemos el deporte de alegría, la participación de padres que dicen, vamos a ir con nuestros niños, están animados y aquí andan ellos. Los más pequeños hicieron su debut al ritmo de música filarmónica, mientras avanzaba la caminata hacia los alrededores del parque central. Los padres nos gusta que los niños salgan muy bien en todas las actividades, yo soy maestra y también soy madre de familia. Buena la actividad porque ellos se recrean y aquí el apoyo de los padres también. Las familias además celebran las festividades en honor a las fiestas patronales, que son muy concurridas por ofrecer múltiples actividades recreativas y religiosas. La verdad es que vino bastante gente hoy, la verdad es que los niños son los que promueven y la alcaldía, siempre las festividades de la Santísima Trinidad. Esta actividad también es parte de las celebraciones en honor al Día del Niño, que se extienden durante toda la semana. Alexander Méndez, TV Noticias.